¿Qué es el clima tan cambiante? Cualquier mensaje, duda que tengan referente al tema que estamos tocando el día de hoy, con mucho gusto pueden hacernos llegar sus dudas. Doctora, hablar de reacciones que tienen los niños, ¿qué otro tipo de lesiones se encuentra usted frecuentemente si hablamos de nariz, de lo que es vías aéreas superiores? Sí, generalmente cuando los pacientes se complican, y hablando de niños, es muy fácil que se compliquen sobre todo con el oído. Y si empiezan con una rinitis y se complica esta una rinocinusitis o una adenoiditis, siempre va a haber una complicación con el oído, que o es mínima, y generalmente los niños no pueden referir qué sienten en el oído. Si son bebés, generalmente se muestran muy inquietos, llorones, no quieren comer. Si son niños mayores de dos años que ya empiezan a referir, si algo les molesta, pues son niños que se están tocando constantemente el oído que les molesta. Y obviamente están muy irritables, están llorones, no quieren comer. Y eso hace que los padres se preocupen, les llamen la atención, los lleven a revisión. Y es cuando nos damos cuenta que un cuadro que empezó con una gripa común, pues ya se complicó con una rinocinusitis. Y esta ya se complicó con un cuadro de otitis. Y que va a ir desde una inflamación que puede mejorar con el tratamiento que se dé para vías respiratorias, como llegar al extremo de que se rompa el tímpano y entonces la secreción que está ahí en el oído va a salir a través de la oreja. Así es, a veces las complicaciones tal vez porque el papá no acude a tiempo con un buen especialista, con alguien que le brinde la atención. O a veces el mismo médico tal vez no prevé que puede generarse una lesión mayor. Y este es el caso de una complicación que puede haber de garganta o oídos. ¿Ese sería un punto en por qué sucede? A veces es porque se da el tratamiento que se debe dar, pero por cuestiones a veces incluso posturales, cuando amamantan a los niños enfermos, deben ponerlos un poquito más como sentaditos, ¿no? Para amamantarlos. Y el no tomar esa precaución hace que se complique un problema que inició un nariz con los oídos muy fácilmente. Hay un conducto que comunica al oído con la nariz por dentro. Y ese conducto en los niños es muy corto y se pueden infectar muy fácilmente. En este caso, ¿qué tiempo puede pasar o qué tan alarmante puede ser para que exista esta comunicación en ese conducto que usted comenta? De hecho, puede ser que empiece el niño con su gripa y a lo mejor a las pocas horas o al día siguiente esté presentando un problema de oído. Como puede ser que a lo mejor pase un cuadro de rinitis, se complique con una rinocinusitis o una adenoiditis y no se complique el oído. Generalmente va a inflamar al oído, pero no al grado de que le provoque molestias. Pero a veces puede ser que ese cuadro sea tan abrupto que en horas esté dando problemas con el oído. En este caso, pasar de vías aéreas superiores de un niño a vías aéreas inferiores, ¿sería por dejar al niño no ponerle la atención? ¿O qué sería? ¿Qué complicaría tan drástico el caso? Como siempre, tiene que ver mucho, uno, el cuadro infeccioso que el niño está presentando en vías respiratorias altas y que si a lo mejor el tratamiento que se dio es suficiente, pues protege bien a este niño. Pero sin embargo, si ese tratamiento a lo mejor no se dio completo, por llamarle así, esto puede hacer que se complique con vías respiratorias bajas. Una de las situaciones que pasa, y también puede ser muy marcado, es cuando al bebé no se le brinda una buena alimentación. Si la lactancia materna no fue al 100% o algún tipo de absorción de los alimentos que el mismo bebé tenga, ¿eso puede predisponer a que haya mayores infecciones? Sí. De hecho, cuando el niño nace no tiene cómo fabricar defensas. Pues generalmente hasta los seis meses de edad, las defensas que el niño tiene son las que le pasa a la madre a través, primero estando en el útero y ya que nace a través de la leche materna. Por eso es tan importante que los niños sean amamantados los primeros seis meses de vida, porque es la única forma en que podemos asegurarles esas defensas, ¿no? El que la madre las transmita a través de la leche y este niño esté más protegido. Claro, eso no quiere decir que no se vayan a enfermar, pero por lo menos están más protegidos. ¿Qué porcentaje variaría entre un niño bien alimentado y este tipo de infecciones que se presentan más en estas fechas? Mucho, porque el sistema linfoide que forma, por ejemplo, las adenoides, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales, es tejido de linfoide que produce células que protegen al sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que se encarga realmente de proteger o enfermar a un individuo. Entonces, sí tiene que ver mucho la buena alimentación, primero que la madre haya tenido durante el embarazo y después la alimentación que se le dé al bebé recién nacido, porque cada mamá produce su propia leche para su bebé. O sea, ese organismo fabrica, por llamarle así, la leche especial para ese niño. Si la madre está bien alimentada, el niño va a estar bien alimentado. Y si está bien alimentado, van a hacer menos los riesgos para que este niño se enferme. En este caso, doctora, a veces de nacimiento existen algún tipo de malformaciones o alteraciones que también van a determinar tal vez el buen funcionamiento, en este caso, de la nariz, la entrada de vías aéreas. ¿Algún tipo de lesión, de situación en particular que puede haber en este caso con los niños? Sí, a veces, por ejemplo, si este niño nació por vía vaginal, en ocasiones si el parto es un poco traumático, se puede desviar el tabique en el momento del nacimiento del niño. Esto ocurre únicamente, obviamente, cuando un niño nace por vía vaginal. Y eso da pie a que el niño tenga problemas para respirar después del nacimiento. Entonces, a veces no saben si es a lo mejor porque está enfermo de alguna gripita que le dio al momento del parto, o bien porque se desvió el tabique en el momento del parto. Entonces, si es un síntoma aislado como el que no respira bien, pues, valdría la pena revisar porque a veces es una desviación del tabique que se da en ese momento. Hay cuadros más severos como es la atresia de cuanas. Las cuanas son los orificios por donde drena la nariz en la parte posterior. En la parte anterior tenemos las dos fosas nasales, en la parte posterior tenemos dos cuanas, una por cada fosa. Entonces, atresia de cuanas se le llama, pues, que esos orificios están o parcialmente atrésicos, o sea, abiertos o parcialmente cerrados, ¿no? O sea, o totalmente cerrados. Entonces, dependiendo de la atresia, pues, va a ser la severidad del cuadro en cuanto a la respiración. En este caso, a veces, cuando sucede ese tipo de situaciones que están tapadas la vía, la entrada de respiración, al niño se va a una respiración oral, que de alguna manera, en este caso, el área dental genera muchos problemas. El hecho que el niño tenga una respiración oral de su área, ¿qué genera? ¿Qué ven ustedes si existe ese tipo de respiración? Sí, de hecho, si el niño tiene una mala respiración, que afortunadamente nunca son tan graves, si es una desviación, pues, el niño tiene una respiración nasal como del 50%, ¿no? Entonces, de alguna manera, asegura una respiración nasal del 50% y el resto de la respiración se da por vía bucal. Y claro, como es un niño muy pequeño, no se operan los niños de una desviación antes de los dos años de vida. Al menos que sea una desviación que realmente amerite una cirugía, se realiza. Afortunadamente es muy esporádica, pero si se diera el caso, pues, se tiene que hacer para asegurar la vía respiratoria del niño. Y al paso del tiempo, de manera crónica, la mala respiración, ya sea por una rinitis, por una adenoiditis, por una amigdalitis o por cuadros mixtos, como una rinoadenoamigdalitis o una rinocinusitis, pues, va a ocasionar de que se vaya deformando el paladar, se vayan deformando las arcadas dentarias y esto de pie a cuadros dentarios que van desde un grado mínimo hasta un grado severo. Sí, así es. El paladar se abulta bastante, que desgraciadamente sí genera, en el área dental genera muchos cambios en los niños, que también a veces los papás le ponen atención a este tipo de situaciones cuando ya el niño está más grande, cuando es adolescente y su sonrisa que presenta, pues, tiene, ya no es agradable, es ahí en el caso del área dental, donde tal vez se pone mayor interés, a veces con el ortodoncista, en este caso, al tomar radiografías, es donde se ven las adenoides que están inflamadas, que se ven grandes, o las vías aéreas que están muy amplias, en donde corrobora que el niño es respirador bucal. También en este caso, en el área dental, la arcada, a veces no hay asimetría en la mordida, tienen desviación y eso también genera de alguna manera una situación de lesión. Ustedes, perdón, doctora, en el área de otorrinolaringología, pues, estamos al, es lo mismo, checamos la misma área, ¿no? Doctora, vamos a ir al corte del segundo bloque, para, vamos a regresar ahorita para platicar ese tipo de combinaciones que hay, no hay ustedes, como otorrinos, y en el caso del área dental, pero que el maxilofacial también de este lado tiene relación con ustedes. Claro. Así que, amigos, vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!